Porque el acuerdo está servido. El acuerdo entre los golpistas de Junts y el Partido Socialista y los comunistas está prácticamente cerrado. Si el señor Fijo no es capaz de convencer al PNV o a cinco socialistas para que le den el gobierno de España, amigos, tendremos el gobierno de la infamia. Y ojo, ante un gobierno que quiere llegar a un pacto para destruir la legalidad vigente, para destruir nuestra nación, lógicamente yo creo que tenemos que hacer algo antes porque no podemos vender la nación como se vendió en 1808. ¿Y cuál es el pacto entre comunistas y socialistas, entre Sánchez y Díaz y Puigdemont? Pues lo voy a contar. De hecho ya hay cosas que se están cumpliendo. Lo primero de todo, pues reapertura. Bueno, dice uso del catalán en el Congreso, los diputados de forma inmediata. Pues ya lo han visto ustedes. Ander Gould, presidente del Congreso y ha dicho que se va a hablar todas las lenguas y que va a convertir el Congreso de Diputados en una torre de maveres, más o menos. Luego han dicho que hay que hacer una reapertura de la Comisión de Investigación sobre el espionaje contra los líderes separatistas, que también ha aceptado. Pacto del presidente del Congreso entre partidos. Pues lo han visto ustedes que ya ha sucedido. Y aquí viene luego, lo dice, suspensión masiva de todas las penas de cárcel y prevaricación en proceso abierto. Ojo, amigos, que aquí ya estamos en palabras mayores. Aquí ya estamos en palabras de la destrucción, de la trituración, del Estado de Derecho y de las libertades en este país. Porque todo esto hay que juntarlo con la amnistía total. Y dice además, indultos completos a todos los líderes del fallido golpe de Estado en Cataluña. Si hay amnistía total, significa que España dirá ante el mundo que es un Estado sin ningún tipo de legitimidad para enfrentarse a los independentistas. Que España estará diciendo al mundo que los independentistas, amigos, aquellos que querían robarnos la soberanía nacional, aquellos que se levantaron contra la legalidad vigente, tenían todo el derecho del mundo porque el Estado social y democrático de la Constitución de 78 es un falso Estado que no respeta la legalidad, que no respeta los derechos humanos y que directamente se pasó de raya. Esto es muy importante porque luego que va a venir, después de este pacto, y esto es lo que ha acordado Yolanda Díaz con Puigdemont, y que lo tienen prácticamente cerrado, de hecho muchos puntos, han visto ustedes que se están cumplidos, ya se han cumplido directamente. Dice, convocatoria anticipada de elecciones en Cataluña. Y después de la convocatoria anticipada de elecciones en Cataluña, vendrá la consulta vinculante en 2024, fórmula legal para permitir urnas reconocidas en toda Cataluña, como la de elegir, para elegir la independencia de España. Todo el mundo dice, eso es imposible, va contra la ley. No iba contra la ley, amigos, los indultos de Sánchez y contra el sentido común. No iba contra la ley, borrar la sedición, hacer leyes ad hoc, para que determinadas personas no vayan a la cárcel. No iba contra la ley, reducir el delito de malvización. De nuevo, leyes ad hoc, para delincuentes, y lo hizo Sánchez. No va contra la ley, contra el sentido común y contra la democracia, meter a un sicario como el señor Pumpido en el Tribunal Constitucional, ese que va a blanquear, que va a hacer posible, que va a triturar el Estado de Derecho, porque Sánchez lo va a romper el Estado de Derecho con estos pactos. Pero luego Pumpido lo va a triturar, lo va a masticar, y lo van a presentar, amigos, ante la opinión pública, como algo normal. No nos han presentado los asesinos de la ETA, a los bindultarras, al brazo político de la ETA, al señor Otegi, un conocido terrorista. No nos han intentado presentar como defensores de la democracia. No están blanqueando a los terroristas y se hace homenaje a muchachos vascos que querían poner, que habían muerto al poner una bomba. No se hace todos los días homenajes y no pasa nada. Es que nos las estamos tragando todas, todas, una tras otra. Y ya llega el momento, amigos. Llega el momento de decir, hasta aquí hemos llegado. No entiendo como una sociedad como la española, con empresarios como los españoles, los miembros del IBEX, permiten que todo esto que ya sabemos que va a pasar, pueda suceder. Solo el hecho que pueda suceder es indignante. Y, por supuesto, lo voy a repetir, chapó por su majestad del rey por poner a fijo a intentar formar gobierno. Pero, como permita que Sánchez haga gobierno, estará dejando las puertas abiertas a aquel que quiere destruir la nación. Y, además, lo está diciendo. Porque si esta información que yo se la estoy dando a ustedes, que es el pacto secreto, entre comillas, porque ya muchas cosas las hemos visto y se han dicho entre Puigdemont, Sánchez y Díaz, pero, lógicamente, esto lo tiene que saber el rey mejor que nosotros todavía, amigos. Vivimos en un momento de máxima complicación. Y lo digo porque después de estas vacaciones, después de estar directamente anestesiados con la idiotez de Rubiales y el beso, que, por cierto, luego hablaremos, porque Rubiales, lógicamente, tiene un haz debajo de la manga. Hay que decir que Rubiales es de esta panda del Partido Socialista, de estos que, bueno, cada vez que hacen una de las suyas, graban, de estos tipos al estilo Tito Berni, y Sánchez tiene miedo de lo que puede decir Rubiales. Por eso, de momento, le tienen ahí parado. Y ya veremos, y ya veremos lo que pasa. Si salen esas grabaciones de Rubiales sobre los miembros del gobierno de Sánchez y Sánchez, porque, ojo, en esas grabaciones del gobierno de Sánchez podrían salir los pactos que tienen el Fútbol Club Barcelona con los árbitros. ¿Y cómo desde el gobierno de Sánchez hay una relación intrínseca en organismos del Estado con el caso Negreira? Porque lo que ha dicho el informe de la Guardia Civil, que luego también hablaremos, dice abiertamente que el caso Negreira, amigos, que el caso Negreira pues tiene más tajada de la que los medios de comunicación y el gobierno y la federación decían. Dice abiertamente que el Fútbol Club Barcelona pagaba a los árbitros, pagaba para intentar manipularlos. Eso lo que dice el informe de la Guardia Civil. Y después de ver lo que vimos ayer con el Barcelona y los Asuna y el penalti que le pitaron, pues es que, vamos, no hay que ser tontos para ver que esto sigue. La corrupción en el deporte, la corrupción en las instituciones públicas es de un calibre brutal. España se ha convertido en un país de corruptos y un país, amigos, que como permita, como permita que se llegue a este pacto, a este pacto que se hará peor que lo que hizo en su momento Carlos IV y Fernando VII con Napoleón. Nos vamos a poner de rodillas ante las zurraspas de las zurraspas y las zurraspas de las zurraspas va a poner en rodillas a una nación que se llama España porque hay un traidor y una panda de traidores que no le importa vender la nación a cambio de 40 monedas. Y recuerden, amigos, que no les engañen los políticos tramposos y mentirosos porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.